Para que los ayuntamientos y organismos operadores de agua optimicen sus procedimientos de potabilización del agua y mejoren la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía, la Comisión Estatal del Agua impartió el curso Calidad del Agua para Uso y Consumo Humano, al que convocó a personal de los municipios de las cuatro regiones para brindar más apoyo a los municipios para que profesionalicen a sus trabajadores para que brinden a su vez un servicio de calidad y eficiente a las familias. La CEA ofreció este curso en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A la capacitación acudió personal de Ciudad Fernández, Ébano, San Ciro de Acosta y del organismo intermunicipal en la capital Interapas que opera en San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, quienes conocieron sobre modernos procedimientos químicos y físicos para potabilizar y desinfectar el agua potable que llega a los hogares para el consumo de los potosinos.